Bueno, las tarifas yo creo que están, o sea, han crecido en comparación a las que están en este momento, pero creo que sea proporcionalmente al aumento del salario que va a haber. Sí, más o menos estoy al tanto de eso, pero bueno, hasta que no se concrete todo bien la realidad, cómo va a funcionar, no nos vamos a empapar con la realidad, ¿me entiendes? He oído hablar de eso, pero específicamente no sé cómo van a ser las cosas, todavía necesitamos más orientaciones, ¿me entiendes? Para poder saber lo que estamos haciendo y cómo estamos caminando, de qué manera estamos firmes. Antes tenía una tarifa, ahora va a tener un poquito más, el que pagaba, no sé, 9 pesos, ahora paga 40 aquí, 40 pesos, algo así más o menos. Bueno, ahora mismo yo quisiera que me explicasen si realmente mi salario me va a dar, me va a alcanzar con esa subida, con todo el resto de todo lo que yo tengo que hacer, no sé, pago de electricidad, pago de gas, pago de luz, pago de teléfono que tengo teléfono, pago de la niña a la escuela, por ejemplo, la tengo en la alianza, yo lo tengo que pagar, eso no está incluido. Y bueno, esperemos a ver que el cáncer realmente sí es que nos va a dar. Bueno, creo que sería todo lo que habría que explicar, porque realmente todo es nuevo, todo está por techo realmente. Serían muchas cosas, muchas inquietudes que tenemos todos y bueno, nada, veremos en el transcurso del tiempo a ver qué sucede, cómo nos vamos acostumbrando a estos nuevos cosas.